... Una de las mejores maneras de comprobar ese destino turístico de Gran Canaria... ...como una oferta para mejorar la salud y el bienestar... ...es venirnos hasta la zona del sur de la isla, Maspalomas... ...donde encontramos un hotel que es un referente... ...para todas esas personas que buscan, además del sol y de la playa... ...también un rincón en el que mejorar su salud, su bienestar... ...esas ganas que todos tenemos de volver de vacaciones... ...realmente habiendo descansado. Estamos con Linelia Naranjo, ella es la directora del centro de talasoterapia... ...del Hotel Gloria Palas, de aquí de la zona del sur. Muchísimas gracias por recibirnos, estamos viendo todas las instalaciones... ...de un hotel que además de ofrecer esa primera línea de playa... ...ese todo incluido, esa sensación de estar en un gran recinto... ...donde te tratan y te miman, además poder mejorar la salud, ¿verdad? Sí, claro, somos especialistas en turismo de salud... ...y sobre todo ofrecemos a los clientes pues tratamientos de talasoterapia... ...para aprovechar todos los beneficios del agua del mar. Estamos en una zona de la isla donde vienen muchísimos turistas... ...además muy diferentes, desde familias con niños pequeños... ...grupos de amigos, gente joven, parejas que buscan también... ...quizá un destino romántico, ¿no? Cada vez más gente se apunta a añadir a sus vacaciones ese más a más... ...ese pequeño tratamiento, esa posibilidad de marcharse después de unas vacaciones... ...diciendo, estoy realmente recuperado, ¿no? Claro, además estamos todos inmersos, digamos, en la cultura del bienestar... ...del cuidarte, no solo la alimentación, sino con todo lo que son terapias... ...y tratamientos. Y nosotros podemos ofertar pues ese tipo de tratamientos a todos... ...no solo los clientes que nos visitan y que se hospedan con nosotros... ...sino también a los locales que quieren venir a pasar un día o un fin de semana... ...y aprovecharse de esa oferta que tenemos. Vamos a hablar en concreto del Gloria Palace, de este hotel de muchísimas estrellas... ...es un hotel preparado para recibir, como decimos, a gente que busca calidad... ...en los servicios, vemos aquí en el fondo pues un gran recinto de piscinas... ...con esos chorritos maravillosos, pero yo sé que hay muchos hoteles... ...que tienen ese pequeño jacuzzi, vosotros, es otra historia, es algo totalmente diferente. Sí, es un concepto diferente, nuestra superficie de centro de talasoterapia... ...son 7.000 metros cuadrados, repartidos en lo que es la zona de aguas... ...que es un circuito de piscinas de agua de mar, que es algo importante... ...es un beneficio añadido, digamos, a lo que es la relajación... ...y después todo lo que es la zona de tratamientos estéticos, corporales que tenemos. Me imagino que gente de todas las edades se apunta a poder algún día darse un masaje... ...es casi ya obligado, ven, llegar al hotel y mirar esa carta de servicios. Lo que son los servicios de talasoterapia están recomendados a partir de 15 años... ...sobre todo que los niños tienen una zona para quedarse, descansar... ...y también un poco, digamos, darles ese momentito de descanso... ...para sus padres que puedan disfrutar en pareja, ¿no?, o por separado. Vosotros recibís muchísimo público extranjero, quizá a lo mejor los alemanes... ...los ingleses estaban más acostumbrados hasta hace unos años... ...a tener en cuenta que cuando escogen un hotel que tenga estos servicios, ¿no? ¿Crees que el público local de la península cada vez nos va cambiando más el chip? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? No creo que ahora cuando miras para elegir un hotel, no solo miras pues toda la puntuación... ...y todas las recomendaciones que pueda haber a través de las redes sociales... ...sino que dentro de sus instalaciones tenga un centro de talasoterapia... ...o un spa, todo lo relacionado con el bienestar. Vosotros estáis dentro de ese grupo, de esa asociación de lugares de la isla... ...que ofrecen ese turismo de bienestar y de salud, ¿está creciendo la demanda? Sí, bastante está creciendo. Y además me imagino que intentando mejorar la calidad como siempre, ¿no? Es decir, que el servicio esté impartido cada vez con gente más preparada. Sí, no solo que el servicio... Bueno, ese siempre ha sido uno de nuestros requisitos, ¿no? Que dentro de nuestro personal polivalente, formado por profesionales formados en el sector... ...siempre adelantarnos, digamos, a los requisitos del cliente... ...que cuando el cliente llegue, ya nosotros sepamos qué es lo que quiere, ¿no? Poderles sorprender para enamorarles y que vuelvan a visitarnos en cualquier momento. Eso se exige también estar muy al día del sector, ¿verdad? Es decir, todo lo nuevo que va apareciendo, tanto en tratamientos, en productos... ...para añadirlo al servicio. Sí, un servicio en continuado cambio, como puede ser a lo mejor el mundo de la moda, ¿no? Y siempre tienes que estar conectado a cuáles son las tendencias... ...en nutrición, en productos corporales, en tratamientos corporales, tratamientos faciales... ...para poder estar, pues bueno, entre los primeros puestos del tema del bienestar. Bueno, vamos a darle una pista a los que están en casa. Si viniesen a Gran Canaria, a vuestro hotel, ponnos un ejemplo de cuáles son los tratamientos... ...más demandados, lo que casi siempre llaman atención al público y al cliente... ...que quiere realmente marcharse a casa habiendo descansado, con esa sensación de decir... ...por lo menos me hice un tratamiento que me quede como nuevo. Normalmente el tratamiento más demandado siempre es el masaje. Nosotros ofrecemos una amplia variedad de masajes y un poco depende del tiempo... ...que quiera dedicar el cliente, que tenga libre o que pueda dedicaros, ¿no? Pero con un masaje seguro que se va siempre un cliente, ya sea un masaje de relajación... ...un masaje terapéutico, una terapia oriental como puede ser siatsu, tailandés... ...masaje ayurveda, masaje con piedras calientes y después nuestro segundo, digamos... ...tratamiento estrella, es nuestro circuito de talasoterapia, evidentemente. Un circuito completísimo como estamos viendo y que atrae muchísimo al público y a la clientela del hotel. Estamos siempre hablando, tú que tienes contacto con otros establecimientos que hay aquí en Gran Canaria... ...estamos hablando siempre de precios bastante razonables para la calidad que supone este tipo de servicios. Claro, atractiva para que todo cliente que nos visite pueda acceder a nuestros servicios, ¿no? Ahora la vamos a poner en un compromiso para que los que estén en casa tengan algún truco para saber... ...cuando llegamos, por ejemplo, a un hotel como el vuestro, tú lo tienes muy controlado... ...porque tú y todo tu equipo estáis muy pendientes de esos temas, ¿cuáles son esos pequeños detalles... ...que nos tienen que hacer entender que estamos de verdad en un centro de talasoterapia profesional... ...en el que hay buenos masajistas, buenos fisios, es decir, todo un equipo preparado? De entrada, que un centro esté adherido a algún tipo de organismo, como es nuestro caso, es una garantía de calidad, ¿no? Después cualquier tipo de certificación que puedas ver también en el hotel, es un sello de calidad añadido... ...de que estás en un sitio adecuado, la carta de tratamiento. Yo creo que hoy en día casi todo el mundo ya conoce el tema del bienestar... ...y la gente que viaja por turismo de salud son realmente expertos en la materia, ¿no? Y llegas, ves el estado de las instalaciones, ves cómo te atienden... ...y en el momento que entras en cabina y el terapeuto te toca, simplemente la forma de tocarte... ...ya te indica de la experiencia de la persona, ¿no? Bueno, Ilenia, es cierto que el que busca un destino para practicar ese turismo de salud y bienestar... ...no tiene por qué ser unas vacaciones silenciosas, aburridas, monótonas... ...el hotel es un ejemplo donde podemos practicar todo ese mundo del wellness, del spa... ...pero además, pues por las noches disfrutar de copas y de un ambiente maravilloso, ¿no? Sí, claro. Por suerte tenemos un poco de todo, ¿no? Después, si quieres, podemos acercarnos a la terraza Gorbea... ...una terraza maravillosa que tenemos con vistas a la playa de Maspalomas... ...que se ve el parque natural de Dunas y allí pueden disfrutar de un cóctel... ...acompañado con música, una cena romántica o no romántica, sino una cena. Bueno, pues apuntamos ya a Gran Canaria en esa lista de destinos a los que hay que ir... ...y además añadiendo esa mejora que es poder añadir a la lista de actividades... ...de excursiones, de visitas, pues ese ratito para el bienestar de nuestro cuerpo, ¿no? ...de nuestra espalda, de nuestra mente, de esa sensación de que realmente volvemos... ...de las vacaciones descansados. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. ¡Gracias!